Y aquí Bracamonte sigue dando nota prácticamente cada semana, desgraciadamente muy pocas por su carrera profesional, sino que últimamente solo se ha convertido en una de las famosas que más escándalos y polémicas aporten el medio. Y es que desde que se dijo que Jackie Bracamonte lanzaría un libro donde narraría pasajes de su vida, se veían venir varios escándalos, pues hablaría de sus amores y entre ellos sigue dando de qué hablar William Levy, de quien ella misma aceptó que fue el amante, mientras la actual pareja de William ya estaba embarazada. Pero ahora le tocó a Valentino Lanús, de quien Jackie dijo que le fue infiel cuando estaban juntos, por lo que fue Valentino quien no se quedó callado, y sin temor al que dirán, habló de que se le acuse de ser un infiel. En la entrevista el actor detalló que autorizó a Jackie para usar su nombre en esta publicación, pero al tocar el tema de la infidelidad así reaccionó. Tengo a mi familia y soy feliz con mi vida de ahora. Al principio dudé en darle autorización, pero después pensé, si es para el bienestar de tu familia y quieres explicarle a tus nietas quién era Jackie, ¿cómo no la voy a apoyar? Declaró en un medio de comunicación, aunque al cuestionamiento sobre si leyó el libro, Valentino se sinceró y respondió. Lo único que pienso es que mi filosofía de vida es de aquí para adelante y evolucionar. No me gusta voltear para atrás, así que no sé qué más decir, pero bueno, cada quien sus canicas. Aunque Valentino dio a entender que no se encuentra molesto con Jackie por darle esa imagen, sí dejó ver que ella también tiene cola que le pisen, y que no solo fue la pobre mujer engañada cuando estuvieron juntos. Y es que ahora las críticas para Jacqueline no paran, pues hay desde quienes le dicen que simplemente se encarga hasta quienes creen que no deben andarse quejando, pues ella hace lo mismo. Y quién sabe, tal vez ella también tuvo sus aventuras muy escondidas. Por lo pronto, Jacqueline Bracamontes ha pasado de ser una de las más queridas del público a ser una de las más cuestionadas por andar hablando de más en los últimos meses sobre temas que atañen a otras familias, pero negarse rotundamente a hablar de los rumores de infidelidades que rondan a su actual esposo Martín Fuentes. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.